Voy a crear a continuación una serie de ejercicios para demostrar el modelado de producto en 3Studio y en este caso lo que voy a hacer es empezar con una serie de ejercicios para demostrar el modelado a partir de la importación de planos 2D Para ello voy a reiniciar la escena, voy a guardar esta escena como nombre prueba 4 y voy a ir a archivo y elegiré la opción de reiniciar. El programa me pregunta, como siempre, si estoy realmente seguro de que quiero reiniciar Mi respuesta es que sí y vuelvo a empezar desde cero con el programa Voy a realizar una serie de ejercicios y lo primero que quiero es guardar una escena vacía Archivo, guardar como y dentro de la carpeta de proyecto producto voy a guardar un archivo inicial llamado ejercicio 1 Voy a guardar ejercicio 1 poniendo 1 con letra y no con número porque ya hemos observado en lecciones anteriores que hemos activado el guardado incremental Eso quiere decir que si yo pusiera ejercicio 1, 1 con número, a continuación el siguiente guardado incremental sería ejercicio 2 Y esto me confundiría porque ese no sería realmente el ejercicio 2 sino que sería el primer guardado incremental del ejercicio 1 Es por esta razón que vamos a poner ejercicio 1 con letra, más adelante crearemos el ejercicio 2, 2 con letra y así Ejercicio 1, pulso Save Una cosa que tengo que decir es que si previamente he configurado los sistemas de unidades no me hace falta volver a configurarlos Porque esta configuración se recuerda de archivo a archivo, eso quiere decir que si hago un archivo nuevo no vuelvo al sistema de unidades genérico Sino que se hereda, se recuerda el sistema de unidades que haya usado en el último archivo abierto De todas formas también digo que nunca está de más asegurarse y por tanto voy a ir al menú Customize, Unit Setup Y voy a configurar y voy a comprobar como tengo la configuración en métrico centímetros Y si voy a System Unit Setup comprobaré como una unidad equivale a un centímetro Así que una vez que he comprobado que todo está correcto voy a pulsar OK, OK y voy a empezar a trabajar Y voy a empezar a trabajar como decía importando un plano CAD que se ha hecho en un programa que no es 3D Studio En este caso se ha hecho en un programa que es AutoCAD ya que el archivo que voy a traer tiene la extensión de WG Debo tener en cuenta que en 3D Studio cuando yo lo que quiero es guardar o es abrir un formato que haya sido abierto Que haya sido creado en 3D Studio usaré las opciones de Open para abrir un archivo previamente guardado Y Save para guardar un archivo Pero si lo que quiero es relacionarme tanto de entrada como de salida con un archivo que no ha sido guardado en 3D Studio O que no va a ser abierto en 3D Studio en el caso de la salida Ya no puedo usar Open y Save sino que tengo que usar Import y Export Import me sirve para traer al programa archivos que no hayan sido generados en 3D Studio En este caso por ejemplo un archivo de AutoCAD Me voy a ir a Import y en el menú emergente veo que tengo Import Tengo la importación de como vemos aquí formatos de archivos no nativos Tengo Merge, la fusión con archivos externos Tengo el reemplazado Vinculación a Revit que es un programa cada día más usado para arquitectura Vinculación a FBX que es el estándar que Autodesk intenta imponernos Aunque le está costando un poco Y la vinculación a AutoCAD He dicho antes que quería importar un archivo de AutoCAD Pero sin embargo no es esta la opción que me interesa No es esta la opción de vinculación a AutoCAD La que quiero al menos de momento usar La razón es más bien sencilla Cuando yo realizo una importación Lo que estoy haciendo es crear una copia local Una copia única en este momento del archivo Sin embargo cuando hago un link a AutoCAD Lo que estoy haciendo es realizar una vinculación permanente Eso quiere decir que cualquier cambio en el archivo de AutoCAD Se reflejará también en la importación que yo haya realizado previamente Esto es algo que en algunos casos nos suele interesar Al final nos acaba interesando en menos casos de los que a Autodesk le gustaría Así que de momento lo que voy a hacer es trabajar con la opción de importar